Regar las plantas, vaciar el mate, adherir al documento, apagar el monitor para abaratar la cuenta, no dormirla con el alquiler, asamblea un lunes hasta las 11 de la noche. ¿Quién los banca? ¿Quién los escucha? ¿Quién habla? Llegó el pedido, tenés teléfono, buen vivir, autonomía, caretearla un toque, estrategia, sistematizar, organigrama, roles sin jerarquía, gueto, pasillo. Hagamos una cartelera. Autonomía, no arranca la cambio, anticapitalismo, respetemos el temario, certifiquen el balance. Izquierda, cliché, zapatismo urbano, birra artesanal. Consiguió trabajo y no puede seguir, voluntarios, denuncia, articulación, pauta oficial. Elegir a las autoridades de la asociación civil, ese tema se va en fake, pegale el separador. Dicen que no respondimos el mail. Hola, disculpa, ¿acá para menú chavo? Radio Reloj. Vengo para hacer radio, que viva la revolución. El mural de la entrada lo hizo Liniers. Anarquistas, postmodernos, fundamentalistas, cabezas, clase media, troscos, hippies, vanguardia, ecologistas, zurdos, crípticos, grosos, elitistas, literales, oficialistas, gorilas, soviets, obsecuentes. Un conocido hizo un programa ahí. Firma colectiva, fuerza del anonimato, ruido blanco, lentitud en la velocidad. ¿Quién hizo esto? Habría que ordenar el archivo, desempolvar el pasado, digitalizar cassettes, planificar reticularmente los objetivos específicos, bajar la antena, ayudar a montar otras radios, subir la potencia, olvidar más, hablar menos. No somos privados ni estatales. Ese es el micrófono, una casa de puertas abiertas. Somos una radio, pero más que eso. Y aquel que está en el patio no tengo idea de quién es. Liberemos los crudos, creative commons, abolición del derecho de autor. ¿Cómo te llamás? Testimonial, soledad, ruido, demasiada gente, nos robaron las banderas, toda propiedad es un robo. Todos tenemos contracturas, te veo más que a mi novio. Volvamos a leer a Marx, mejor a Nietzsche. Le hacen el fuego a la derecha, radicalizarse, felicidad y belleza. Nayib, banderines, diseño gráfico, unidad de gestión, reunionismo, entrada libre. Hagamos la barra nosotros, la seguimos por mail. Hacerse el rato para soldar cables, reciclar, vacapear. ¿Estás seguro que desea eliminar todo? Dame en seco, pucho y seguimos. El trabajo no dignifica, apoyemos la lucha de los trabajadores. Una denuncia por ruidos molestos, perdimos la llave, hay que pensarse en red. Un grano en la ciudad, un laboratorio de relaciones, la fiesta y el silencio. Hagamos una ventana para que entre más luz, separemos la basura, apoyemos la ley, violemos la norma. Esto no es un laburo y da mucho laburo. Militancia, hobby. Dice Gala que está en la puerta, que le abran. Digo yo que no soy Gala, pero que me abran. Si usted cree que las utopías no existen, esta radio no existe. Un atentado cultural en los 90. Caliente, artesanal, abierta. Apagala y hacé la tuya. No colonizada, que no se acostumbra y no muere. Un chasquido bajo el agua. Una sintonía, otra. Animarse a jugar en colectivo y a generar cortocircuitos. Sin aire no hay fuego. Sin fuego no hay amor. Encendida. Esto es Reexistir. 35 años. 35 años. Viva. 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 Gracias.